Muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Digamos que hace rato no subía videos, estaba un poco ocupado estudiando para la certificación de GCP. Afortunadamente la pasé y bueno, estoy un poco más tranquilo con eso. Me sugieron varias ideas para nuevos videos de cosas interesantes que se pueden hacer en la nube, sobre todo a nivel de ejecuciones, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Ahora lo que les quiero mostrar es algo y es la ejecución, las diferentes variables que en este caso por lo menos son dos, que son las más importantes y que debemos conocer para la ejecución a través de línea de comandos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Básicamente nos sirve para cuando querramos hacer la ejecución en un ambiente específico contra un browser específico. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando tenemos un job en Jenkins o en alguna herramienta de continuous integration donde nos piden que esas variables sean altamente configurables. Yo quiero tener un job para ejecutar las pruebas contra producción, pero quiero que esas pruebas en producción se ejecuten contra el browser, perdón, no sé si voy a decir, contra Firefox o contra Chrome. Entonces, eso ayuda, esas variables son importantes que las conozcamos para el momento, o más bien en el momento de tenerlas claras, el momento de hacer una ejecución. Entonces, ya como les decía, Serenity nos hace mucho trabajo, nos ahorra mucho trabajo y es el trabajo de nosotros conocer cómo usarlo. Entonces, yo les decía que estábamos inicialmente usando Greyroll, ¿no? Yo creo que de ahora en adelante vamos a usar Maven porque estuve haciendo una investigación para próximos videos que es el paralelismo y me pareció que con Greyroll vamos a tener un poco, algo de problemas más bien. Pero entonces, vamos a la ejecución usando Greyroll y Maven, las variables cómo se envían y ya después miraremos lo del tema de pasar la ejecución a Maven. ¿Listo? Entonces, como les decía, fíjense siempre en el archivo SerenityConf. Acá tenemos, por decirlo así, el driver por defecto que sería Chrome. Es decir, si yo no especifico las variables de ejecución de driver que no es Chrome o simplemente no la envío, él dice, voy a ejecutar con Chrome con estas configuraciones. ¿Listo? Entonces, como yo le digo a él, ejecútenme con determinados valores y básicamente son así. Voy a mostrar las dos. Una es con Greyroll, que sería esa. Greyroll clean test menos de webdriver.driver Firefox. ¿Listo? Que en este caso estaríamos de alguna manera, imagínense que estaríamos sobreescribiendo el valor de esa variable. Acá, webdriver, si se dan cuenta, webdriver.driver, es acá, Firefox. ¿Listo? Recuerden, desde el primer video que les dije, que tenían que descargar la versión específica de su driver y ponerla en las carpetas, claramente, de webdriver. ¿Listo? Para que les funcione. Tiene que ser compatible su versión del driver con la versión del browser que se están manejando actualmente. ¿Listo? Entonces, tenemos, y aparte de eso tenemos environment. ¿Listo? Que sería hasta acá. Y tenemos staging, que si se dan cuenta, sería el valor de esa variable que está acá. Product. Y son las variables, ¿cómo decirlo? Como variables que son entendidas realmente porque las especifico acá. Lo mismo, si no especifico nada, él va a agarrar la que esté por el valor de foe. ¿Qué quiere decir con no especificar? Simplemente que no la envío. Lo mismo, si no envío el driver, si se dan cuenta, ¿qué sucedería ahí? No estoy especificando ni el driver ni el browser. Perdón, no estoy especificando ni el browser ni el environment. Entonces, simplemente él dice, hey, tú no especificaste el environment, agarro el default, no especificaste el driver, agarro Chrome. ¿Listo? Ahora bien, desde el Continuous Integration yo le digo, no, yo quiero ejecutar contra el ambiente específico. Entonces, simplemente, y el browser específico. Entonces, vamos a cambiar acá esto. Y vamos a poner menos de WebDriver, Firefox y el ambiente staging. Vamos a agarrar y a esta variable acá, a ponerle staging para diferenciar. Puede que no nos lleve a ningún lado, puede que eso no exista. Y ya, ¿listo? Y acá digamos que es slash def. Y slash prod. ¿Listo? Entonces, ahí teníamos los diferentes environments configurados acá. Y acá las variables. ¿Listo? Algo que dice en la documentación, si me voy acá a la documentación, no sé si sea la versión que estoy usando o, no, la verdad no, no he sabido, la verdad, que pueda ser. Pero si en la documentación, si vamos a la documentación del Serenity Book, se dan cuenta que aquí dice que el driver se especifica con el parámetro menos p. A mí no me funciona, la verdad. Y se lo voy a mostrar. Aquí va a pasar menos p, que es como dice la documentación, con grader. ¿Listo? En teoría debería ejecutar con Chrome, con Firefox, perdón. Aquí estamos. Y claramente agarro Chrome. Entonces, como les decía, no sé ahí si sea un bug de pronto de la versión que tengo yo actualmente. Pero simplemente, para que funcione, vamos a pasar con menos D. No sé, o puede ser algo en la documentación, de pronto, un typo ahí o qué sé yo. Pero si ya paso con menos D, o el driver, especifico el driver. Entonces, tendría que abrir el Firefox y slash, el nombre del dominio, slash, stayin. Y si se dan cuenta, ahí ya lo hace como debe ser. ¿Listo? Claramente, como les decía, no sé si stayin no existe ahí. Es cuestión del ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más sería acá? Tenemos, y la otra sería, digamos que, sí, es probable que de ahora en adelante comenzamos a usar Maven. Por lo que les decía, estaba indagando un poco sobre el paralelismo. Hay unas limitantes con, pues con Gradle. Gradle y con Serenity directamente. Entonces, nada. Entonces, la anterior forma fue con Gradle. Ahora simplemente aquí, si es con Maven, es envien, clean, verify. Es, mejor dicho, lo mismo. ¿Listo? Vamos a ejecutar otra vez contra Firefox. Pero esa vez cambiamos el menú de saca, prot. Por prot. Y, si ustedes quieren agregar más ambientes y, si vemos, si en su compañía tienen, a veces, hay tantos ambientes que, es medio raro a veces, que, por duda, aceptan, que, bueno, un montón de ambientes. Entonces, simplemente agregan acá la URL. ¿Listo? La URL acá. Y, dado el caso a algún otro driver que soporte en este momento, no, no sabría decirles cuál específicamente soporta Serenity. Pero, en este caso, es Chrome y Firefox. ¿Listo? Y acá vemos la ejecución. Espera, me, volvemos a ejecutar porque no me fijé bien. Ahí podemos, en la consola, debería aparecer, ah, sí, ahí apareció Firefox y prot. ¿Listo? Que es la URL. Listo. Bueno, eso era lo que les quería mostrar en este video. Recuerden tener claro estas configuraciones al momento de usar un Continuous Integration. Especificarle, digamos, si ustedes, he visto que en algunas compañías, o por lo menos en donde yo trabajaba, yo mismo me encargaba de hacer los pipeline. Sé que en otras compañías es como la, como que siempre hay unas personas, no sé si es burocracia o algo así, pero esa persona específica tiene que hacer eso. Entonces, es bueno nosotros decirle, bueno, si yo no lo puedo hacer, por lo menos decirle a Elmea. Lo que necesito es hacer esto, esto, necesito pasar esta variable de esta manera. Y ya, ¿listo? Eso es lo que les quería mostrar en este video. Si les gusta el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, claramente suscribirse al canal, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias. ¡Gracias!